y gracias a los medios de comunicación para toda Venezuela, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo estén con todos ustedes. Quiero ofrecer junto con los hermanos obispos y sacerdotes presentes esta Eucaristía por toda Venezuela. En ella, en este recuerdo, quiero hacer presente el dolor y la esperanza, el dolor de aquellos que sufren, en especial la tristeza de aquellos que han debido irse del país, pero que por noticias que hemos sabido en muchas partes de América, el pasado domingo, nuestros hermanos tachirenses que están en Ecuador, Perú, Colombia y Chile, han celebrado también, por adelantado, la fiesta del Santo Cristo de la Grita. Quiero ofrecer esta Eucaristía también para que haya justicia, paz y libertad en Venezuela. He recibido la petición de algunos hermanos que, lamentablemente, por motivos políticos, están detenidos. Y en este sobre que voy a colocar a los pies del Santo Cristo, están las ilusiones de su libertad, pero también el dolor que han sufrido muchos de ellos por las torturas que han recibido. Y aquí está en este sobre también la ilusión, la esperanza de un pueblo que sufre y que goza, que sufre con Cristo, pero que goza con su resurrección. A los pies del Santo Cristo colocamos en este sobre las peticiones de aquellos que están privados de libertad, sobre todo los hermanos del Táchira. No solamente por los que están privados de libertad, por motivos políticos, sino por otros motivos, para que la justicia les acompañe y sea de verdad, verdad, una justicia llena de equidad y llena del amor de Dios. Y ahora abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. ¡Gracias! 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 Señor, Dios, tu sereno, que va de nosotros, que nos rodea. La, 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 la. Señor Jesucristo, de buen favor, de piedad de nosotros, de nosotros, de piedad. Rá, 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 rá. Señor Jesucristo, de buen food del Tachiva, de piedad de nosotros, de nosotros, de piedad. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por la inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios de la iglesia Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplicar Tú que estás sentado a la derecha del mar Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo El Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oremos Oh Dios que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito Confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas Y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos Concédenos escuchar a tu Hijo amado Y llegar a ser coherederos de su gloria Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La palabra de Dios hoy nos invita a buscar el rostro del Padre a través de Cristo Con valor Lo indica San Pablo Llenos de esperanza Quitándonos el velo que no nos permite contemplar a Dios Y que Él sea contemplado Lectura del libro del Éxodo Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinat Trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio No sabía que su rostro se había vuelto radiante Porque había hablado con el Señor Al verlo Aarón y todos los israelitas Advirtieron que su rostro resplandecía Y tuvieron miedo de acercarse a él Pero Moisés los llamó Entonces se acercaron Aarón y todos los jefes de la comunidad Y Él les habló Después se acercaron también todos los israelitas Y Él les transmitió Las órdenes que el Señor les había dado En la montaña del Sinaí Cuando Moisés terminó de hablarles Se cubrió el rostro con un velo Y siempre que iba a presentarse Delante del Señor Para conversar con Él Se quitaba el velo Hasta que Saifá de la carpa Al salir Comunicaba a los israelitas Lo que el Señor les había ordenado Y los israelitas Veían que su rostro Estaba radiante Después Moisés Volvía a poner el velo Sobre su rostro Hasta que entraba de nuevo A conversar con el Señor Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién podré temer? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los criminales para destrozarme Son ellos mis opresores y enemigos Los que tropiezan y sucumben Tu rostro yo buscaré Por siempre Señor Tu rostro yo buscaré Por siempre Señor Una cosa pido al Señor Solo eso busco Habitar en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para gustar la dulzura del Señor Y contemplar la belleza de su templo Él me dará cobijo el día de la desgracia Me esconderá en lo oculto de su tienda Me subirá a lo alto de la roca Rostro yo buscaré Por siempre Señor Escucha Señor Mi grito suplicante Ten compasión de mí Respóndeme De ti mi corazón me ha dicho Busca su rostro Es tu rostro Señor Lo que yo busco No me ocultes tu rostro No rechaces con cólera a tu siervo Tú eres mi auxilio No me abandones No me dejes Oh Dios Salvador mío жизни Pero yo Lo que yo buscaré Por siempre Señor No me dejes Los Los Buscaré Por siempre Señor Lectura de la segunda carta de San Pablo a los corintios Queridos hermanos, teniendo pues esta esperanza, hablamos con valentía Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero Pero se embotaron sus inteligencias En efecto, hasta el día de hoy, perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones Y cuando se convierte al Señor, se arranca el velo Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados a su semejanza Con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Palabra de Dios 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 Eres tu sabio, aleluya, vivenciado del cielo, aleluya, cruzamente envuelto, aleluya, 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 tu gloria es divino, aleluya, tu sabio que no es lleno, para cumplir tu respeto, tu palabra esperamos, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Juan, gloria a mi Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conoces a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo entonces, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no la digo por mi cuenta. El Padre, que permanece en mí, es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Si no lo creéis por mis palabras, al menos creedlo por las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, y las hará aún mayores, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre está en mí, al menos creedlo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Muy querido hermano arzobispo, nuncio apostólico en el Congo y Gabón, nacido de esta tierra, Monseñor Francisco Escalante Molina. Muy querido hermano obispo auxiliar emérito de Mérida, también de esta zona andina, Monseñor Luis Alfonso Márquez. Queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, religiosas, apreciada gobernadora y demás miembros del Poder Ejecutivo del Estado Táchira. Señor Alcalde y demás miembros y autoridades municipales del municipio Jauregui, diversas autoridades civiles, militares, miembros de las diversas cofradías y fundaciones que atienden a los devotos y peregrinos del Santo Cristo de la Grita. Peregrinos de todos los sitios como cantamos en el himno, venidos del Táchira y venidos de Venezuela. Quiero saludar a todos, también los que nos siguen por los medios de comunicación social y que están presentes junto a nosotros en este momento. Saludo a los que no han podido venir por motivos de trabajo o de dificultades, de enfermedad o de ancianidad. Quiero saludar también a alguien que representa a toda Venezuela y que durante 36 días, peregrinando con la cruz a cuesta, demostró que los venezolanos sí tenemos esperanza al peregrino hermano que vino desde Bogotá. Hermanos todos, acudimos con fe y voluntad de peregrinos ante el ícono del Santo Cristo de los Milagros de la Grita, en este año dedicada en nuestra diócesis a la conversión personal y eclesial. Él nos inspira y alienta en nuestra vida eclesial. Cada día lo hemos venido haciendo más nuestro y lo hemos convertido en el centro dinamizador de nuestra forma de vivir la fe, la esperanza y la caridad. Con ello reafirmamos nuestra fe en el misterio de la encarnación. Entonces, lo reconocemos como uno de nosotros, identificado con nuestra cultura e historia, con nuestra misma gente y nuestra iglesia local de San Cristóbal. Él también se ha hecho gocho como nosotros. A la vez, lo confesamos como el Cristo del rostro sereno. Ese rostro nos permite verlo como el siervo sufriente que ha cumplido la voluntad de Papadios. Su faz lumínica, como cantamos en alguno de nuestros aguinaldos, revela el dolor redentor y la satisfacción por la misión cumplida, como se percibe en la hermosa sonrisa de sus labios. En esta celebración se nos presenta la hermosa ocasión de contemplar el rostro sereno del Santo Cristo de la Grita. Lo contemplamos al admirar la prodigiosa talla de 409 años que se yergue ante nosotros. De igual modo, lo contemplamos al escuchar y meditar la palabra de Dios proclamada hace unos instantes. Asimismo, lo contemplamos al reconocerlo en la fracción del pan. Es hermoso hacerlo contemplar también a nuestra gente a través del propio testimonio de vida personal. Para eso hemos venido, para contemplar el rostro sereno del Cristo de los milagros. Pero contemplarlo no puede quedarse solo en mirarlo y apreciar sus rasgos. Es necesario dar un paso importante e irrenunciable. Convertirnos para nuestros amigos, hermanos, conocidos y desconocidos en el reflejo de dicho rostro sereno. Los diversos textos de la Escritura Santa con frecuencia hablan del rostro de Dios, rico en misericordia y lleno de ternura. Este le ofrece al creyente una seguridad y confianza en Dios. El rostro divino siempre ha dirigido su mirada a los suyos. Sus ojos están pendientes de todos. A la vez, sus oídos escuchan las alabanzas que se elevan a él, así como atienden los clamores del pueblo cuando sufre y de quienes se sienten abatidos por los opresores. Los creyentes hablan del rostro de Dios que dirige su atención a los seres humanos. Sin embargo, estos no tenían acceso directo al mismo. Esa acción conocida fue la de Moisés, quien pudo ver a Yahvé cara a cara. Él recibió como consecuencia de ello el resplandor de su gloria en su propia faz. Desde ese momento, debió vivir con un velo que le ocultara el rostro glorificado al que nadie podía mirar ni tener acceso. Con la llegada de Jesús, Dios se hizo presente en la historia de la humanidad. A partir de ese momento, no hubo necesidad de un velo que ocultara la gloria de Dios. Los anhelos de la gente se fueron cumpliendo. Se realizó lo que la palabra de Dios cantaba con los salmos. Tu rostro buscaré, Señor. Ahora, los seres humanos se encontraban ante alguien que sin velo alguno mostraba la verdadera faz de Dios Padre. Por eso Jesús, ante la pregunta que le formulara a Felipe, responde, Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús es el gran revelador del Padre Dios mediante sus enseñanzas y acciones salvíficas, así como con toda su persona. De allí que pudiera ser reconocido como el testigo fiel. Esto mismo explica por qué Jesús califica a sus discípulos como sus propios testigos, ya que ellos llegan a convertirse en el reflejo del rostro de Dios. Al contemplar el rostro sereno, ciertamente podremos descubrir el del Padre Dios. La leve sonrisa de satisfacción que se dibuja en él habla del cumplimiento de la voluntad salvífica de Papa Dios. Jesús, como lo dirá un gran teólogo de la iglesia, en el desconocido semblante de aquel adyecto, se refleja inmaculada y resplandeciente la voluntad del Padre. Jesús ha ofrecido fundamentalmente su vida, lo ha hecho por amor, y cual cordero pascual inmolado, entregó su cuerpo y derramó su sangre por la liberación de toda la humanidad. Las huellas de esa entrega hablan del sacrificio con el cual se consiguió la salvación. En la mencionada sonrisa de satisfacción está retratada la misericordia del Padre Dios. Entonces, todo lo anunciado por Jesús en la última cena se transfigura en la cruz. En su oración sacerdotal, Jesús explica lo que ya mencionamos y que le dijo a Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Desde la cruz, en el rostro sereno, podemos percibir que el Padre y Jesús son una misma cosa. En ambos se lee el Evangelio de la salvación, la página de la promesa y del designio del Padre, la página viviente del cumplimiento y la inauguración de la plenitud del reino de Dios por Jesucristo. De allí, que al admirar el rostro sereno, que no se ha ocultado a nadie con ningún tipo de velo, nos reconocemos como hijos del Padre. Gracias a la entrega del Señor Jesús, hemos podido llegar a ser hijos de Dios. Esto también se deja sentir en esa hermosa sonrisa que vemos en los labios entreabiertos del rostro sereno. En la cruz, el misterio de la encarnación llega a su máxima realización. Es el colmo de la decisión de un Dios que se hizo hombre. Pablo nos lo recuerda hablándoles a los filipenses y de una manera clara. El Dios hombre se abajó tanto hasta desprenderse de su condición divina. Así, la encarnación se hace redención de una manera más radical con la muerte sacrificial de Jesús. Jesús es de verdad un misterio y como tal va descubriendo la intencionalidad de Dios. Ya lo hemos dicho y lo reiteramos. Se trata de la salvación de todos los seres humanos sin excepción de ninguna clase. El rostro sereno nos brinda los elementos para redescubrir en la humanidad de Jesús también el rostro de cada ser humano. En primer lugar, la verdad acerca del hombre encuentra en Jesús una hermosa realización. ¡Qué impresionante es poder ver en Jesús la mejor manifestación de lo que significa ser hombre! Dios, Hijo, por quien fueron hechas todas las cosas, incluyendo el ser humano, al encarnarse se hizo igual en todo al hombre, menos en el pecado. Él, con sus enseñanzas y acciones, reafirmó lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Jesús, en la carta a los colosenses, se profesa que Cristo es imagen del Dios invisible, lo cual hace desde su propia humanidad. Jesús nos enseña que todo ser humano posee una dignidad inalienable. Esta, lamentablemente, se resquebrajó con el pecado, de allí la misión del Señor, derrotar al maligno y al pecado. Aunque Jesús, por ser Dios humanado, es inmaculado y no tiene pecado, ha cargado sobre sus hombros el destino de toda la humanidad. Por eso, se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precisamente, aunque muestran los signos violentos de la tortura y martirio, su rostro sereno revela también la imagen del hombre nuevo. Los ojos, cerrados plácidamente, demuestran que aguardan la resurrección y con ella la nueva creación, con la cual se termina de abrir el horizonte y vocación de toda la humanidad a la plenitud. Esto es el hombre nuevo, que se enrumba al encuentro definitivo con Dios y por ello camina en la novedad de vida. En el rostro sereno, conseguimos contemplar la imagen del hombre, de la mujer, de todo hijo de Dios, Padre. Por eso, podemos reconocer en ese rostro sereno los rostros de cada uno de nosotros, así como el de todos nuestros hermanos, los seres humanos. En la faz lumínica del Santo Cristo, reconocemos el rostro bonito de nuestros niños y jóvenes que irradian esperanza e ilusión por la vida. El rostro curtido del obrero y del agricultor. El rostro lleno de sabiduría de nuestros ancianos. El rostro solidario de quienes atienden a los pobres y necesitados. El rostro de nuestra gente que manifiesta, como lo hacemos hoy, una fe profunda. El rostro de nuestros sacerdotes que muestran su compromiso en la configuración a Cristo, sumo y eterno sacerdote. El rostro de nuestros laicos, que es la fuerza evangelizadora de esta iglesia. El rostro sudoroso de los miles de peregrinos que acuden ante el Santo Cristo de la Grita y al santuario de María de la Consolación en Tariva, con el esplendor de una religiosidad sincera. Es el rostro de toda una iglesia en el Táchira con sabor a pueblo. Pero también el Cristo de los milagros muestra los signos de un dolor causado por los golpes y las torturas. Las cicatrices y hematomas hablan del ensañamiento de sus verdugos. Al mirarlo con fe, reconocemos el rostro sufriente de tantos hermanos en el Táchira y en Venezuela. El rostro de quienes lamentablemente están pasando hambre y de verdad. El rostro de los niños a quienes no se les da las facilidades para trasplantes de médula o para recibir un tratamiento digno que les garantice la vida. El rostro de tantísimos enfermos sin cuidados médicos necesarios y urgentes. El rostro angustiado de los numerosos migrantes que salen del país en búsqueda de mejores condiciones de vida. El rostro triste de numerosos padres y abuelos que se quedan solos mirando cómo se van sus seres queridos. El rostro de tantos privados de libertad por sus ideas políticas. Pero también de tantos privados de libertad que ahora quieren ser colocados como carne de cañón. El rostro de los hermanos pemones que indefensos vieron cómo asesinaban a sus coterráneos en la frontera con el Brasil. El rostro de los familiares de quienes están siendo torturados y hasta asesinados como es el capcaso del capitán Acosta y el concejal Fernando Albán. El rostro lleno de perdigones y ahora sin ojos para ver en el joven rufo Chacón. Es el rostro empobrecido del pueblo al cual pertenecemos. Sin embargo, el rostro sereno en no pocos casos no se deja mostrar porque no falta quien lo oculte con oscuros velos de maldad y de pecado. Es el lamentable velo de quienes han hecho de la opción por la corrupción en sus variopintas manifestaciones. Es el gris velo de los que promueven, defienden y realizan el aborto. Es el tenebroso velo de los narcotráficos y de quienes se creen los dueños de la vida de los demás. Es el negro velo de los usurpadores que destruyen esperanzas. Es el endurecido velo de los contrabandistas, bachaqueros, de los que matraquean y los miembros de los grupos irregulares. Es el velo de los que prefieren vivir sumergidos en el pecado del mundo. A todos ellos los invitamos a que se conviertan, a que dejen la maldad y se unan a todos los que transfiguramos o tratamos de hacerlo el rostro sereno del Señor de los milagros. y este año dedicado a la conversión en nuestra Iglesia de San Cristóbal sería una excelente oportunidad para ello. Ante todo esto tenemos una garantía. El rostro sereno es el del Salvador y Liberador. Es él quien destruye todo tipo de velo que oscurece o desfigura el verdadero rostro del Señor en la humanidad. También es él quien purifica el rostro sufriente de los más pobres y adoloridos como lo hiciera en su momento la Verónica. Y asimismo es él quien sigue iluminando pascualmente la faz y la vida de quienes han hecho la opción por la Pascua. Inspirados en la palabra de Dios podemos ahora sacar algunas conclusiones para nuestra vida y así reiterar ante Dios y la sociedad el compromiso cierto de nuestra Iglesia en el Táchira. En primer lugar es el momento para reafirmar y renovar nuestra existencia marcada por el bautismo mediante el cual llegamos a ser el rostro de Cristo. Esto nos conduce a tener plena conciencia de que nuestra identidad es sellada por el mismo Señor Jesús. Pablo nos da la clave al afirmar no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí. Dicha identidad es reforzada con el sacramento de la confirmación. El Espíritu Santo nos da la fuerza para poder ser testigos convincentes del Evangelio de Jesús por ser testigos ciertamente demostramos que somos el rostro vivo de Jesucristo hoy. En segundo lugar nos corresponde a cada uno de nosotros mostrar el rostro del Señor y lo que ello conlleva. Así también como la Verónica nos toca limpiar y purificar el rostro sufriente de los más pequeños. Esto se explicita en el amor preferencial por los pobres y excluidos. Creer en Cristo y dar testimonio suyo exigen vivir esa opción preferencial y descubrir continuamente que los pobres son el sacramento de Cristo Redentor como lo dijera el gran Papa San Pablo VI. A la vez los creyentes y la Iglesia con su testimonio de fe caridad y esperanza son el esplendor de la verdad es decir el faro de la luz del mundo por excelencia. Al hacerlo rompen la oscurana del pecado y pueden ayudar a la conversión de quienes están sumergidos en el fango del pecado. Y así con el testimonio de los creyentes la gente podrá percibir el rostro sereno de Cristo y mirar en él al Padre Dios. En tercer lugar sobre todo en estos tiempos de crisis dificultades y desalientos nuestra vida debe contagiar esperanza. Esta ha de llevarnos a tener la misma sonrisa del Salvador no la sonrisa del conformista que parece no hacer nada. tampoco la sonrisa masoquista de quien se acostumbra a sobrevivir en las dificultades como si no se pudiera hacer algo más. Lamentablemente muy presente en muchos de nosotros. Nuestro rostro debe dibujar continuamente la verdadera esperanza la de la bienaventuranzas la de la gracia la del protagonismo que hemos de hacer patente en la edificación del reino de la paz de la justicia de la verdad y del amor. Todos deben experimentar que estamos cumpliendo nuestra misión y para ellos en nuestro rostro se debe manifestar la sonrisa de quien cumple la voluntad de Dios del que en verdad nos hace libres con fe con esperanza con decisión. Nos podrán quitar la gasolina nos podrán quitar la luz muchas cosas pero Carrizo no nos van a quitar ni la fe ni la esperanza ni el amor de esta iglesia. hoy hoy nuevamente cuales peregrinos renovamos nuestra fe que no nos la quitarán la fe en el Señor de los milagros la palabra de Dios se vuelve a ser presencia real en esta Eucaristía así nos llenamos de su fuerza para mostrar el verdadero rostro de Dios con la protección de Nuestra Señora de los Ángeles nos animamos a reafirmar con nuestra vida con nuestra caridad y con nuestro ejemplo vamos a darle a conocer a Venezuela y al mundo desde el Táchira con nuestra vida con nuestro testimonio el rostro sereno del Señor de los milagros amén con la intercesión de Nuestra Señora de los Ángeles y en los brazos del Santo Cristo presentamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, que nació en Belén de María, que murió, resucitó y nos dio la salvación? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, que con sus dones y su fuerza nos hace testigos del resucitado? Sí, creo. ¿Creen ustedes en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nosotros vivimos con alegría. Que nosotros vivimos con alegría. En Cristo Señor. En Cristo Señor. Amén. Amén. Confiadamente presentamos ahora ante Dios Padre las peticiones de esta asamblea litúrgica. Para que Dios conceda a las iglesias de Oriente, que hoy celebran con gran solemnidad la transfiguración de Jesucristo, encontrar su gozo en el hecho de que la luz de la gloria del Señor resplandezca sobre ellas. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Para que quienes empiezan a sentirse atraídos por el Evangelio, encuentren quien los ayude a transformar la simple admiración en una fe plena en Jesucristo. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Para que Dios fortalezca a los enfermos con la esperanza de que su condición humilde será transformada según el modelo de la condición gloriosa de Jesucristo. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Para que el Dios de la gloria, que nos llama a vivir en su presencia, nos conceda el espíritu de contemplación y oración, de manera que gustemos ya desde ahora el gozo que nos prepara en el cielo. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Recibe, Señor, estas peticiones que con confianza te presentamos en las manos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para recibir y preparar las ofrendas del pueblo de Dios. Nos podemos sentar. Presentamos en esta mañana, día en que celebramos los 409 años del Santo Cristo de los Milagros de la Grita, ante el altar del Señor, los libros, los cuales han recogido las firmas de todos estos peregrinos y seguirán recogiéndolas para presentarlas al Señor como el deseo de que en la celebración de los 410 años del Santo Cristo de los Milagros de la Grita, el 6 de Agosto del año 2020, nuestro Santo Cristo sea proclamado como el protector de Venezuela. Música 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 Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre todopoderoso. Música Santifica Señor estas ofrendas que por la gloriosa transfiguración de tu unigénito y con los resplandores de su luz en el rostro sereno limpiamos, límpianos de toda mancha de pecado por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario en nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo el del rostro sereno quien reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió de resplandor del umbrante aquel cuerpo igual al nuestro para librar del escándalo de la cruz los corazones de los discípulos y para manifestar que en todo el cuerpo de la iglesia ha de cumplirse lo que ya resplandeció maravillosamente en su rostro sereno por eso con los ángeles y los santos en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar santo, 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 santo es el Señor Señor del universo lleno de la de cielo y la tierra de tu gloria santo, 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 santo Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios Padre, que amas a los seres humanos, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y aquí está realmente presente Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a la derecha, anunciamos las obras de tu amor, hasta cuando Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Mario del Valle, con todos los Obispos, Prevíteros y Diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos, inspiranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra perdinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo nuestro Señor, Dios Padre Omnipotente, Amén. llenos de alegría porque somos hijos de Dios con confianza dirijamos al Padre la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea mi nombre venga a nosotros el reino hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo háganos sobre nuestra madre cada día perdóname nuestras presas líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos el saludo que nos vamos a dar ahora lo vamos a dar a la persona que está a nuestro alrededor sin necesidad de movernos y en el abrazo de cada uno va el abrazo para todos los hombres y mujeres de Venezuela los que están aquí y los que han debido irse fuera que la paz del Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes nos damos un saludo de hermanos con el oyeños me quitan el pecado del mundo el pecado del mundo con el oyeños me quitan el pecado del mundo el pecado del mundo por el oyeños me quitan el pecado del mundo ya lo vamos a dar aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar ahora irán algunos ministros a repartir la comunión les recordamos que debemos estar bien preparados para recibirla quienes no puedan hacerlo les invitamos a que se unan en oración con toda la iglesia pidiéndole a Dios que siga viviendo en sus corazones que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna el Cristo que contemplamos con el rostro sereno se encuentra verdaderamente presente en la Eucaristía que la comunión sacramental o espiritual nos impulse a vivir según aquel que es el camino la verdad y la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Oí hablar de ti y fue como sentir que un vendaval Me impulsaba a buscarte y emprendí mi marcha sin mirar atrás Tú ibas por delante guiando el paso errante de este pecador Y andaba sumergido en el vacío del mundo sin verte Señor Confieso tuve miedo de buscar tu rostro en mi necesidad Pero en mi corazón también se oyó una voz que me hizo despertar No todo está perdido, levántate y lucha, aquí mi mano está Dejé a un lado la duda y con fe y esperanza eché a caminar Y hoy al verme aquí ante tu presencia es algo sin igual Atrás quedan las penas, siento que el milagro se hizo realidad Ver tu rostro sereno y tus brazos abiertos que transmiten paz Que dicen que fue Dios quien hizo nuestro encuentro en su infinito amar Se cumple la palabra en el que sabiamente acude siempre a Dios Porque si tú le pides, buscas y le llamas con el corazón Él te estará esperando y sus brazos abiertos te recibirán Y encontrarás aquello que con fe pediste en tu necesidad No importó la fatiga ni aquellos momentos de debilidad Confieso que sentí una fuerte tentación de todo abandonar Pero en aquel silencio de esas largas horas de mi caminar Sentí que no iba solo tú andabas conmigo en mi peregrinar El rostro sereno Me hablaste que en mi vida había algunas cosas que debían cambiar Que tengo mil motivos para ser feliz y continuar Te vi en el silencio que tendría su mano dándome agua y paz Santo Cristo de la grita eres el posadero de mi refugiar Y hoy al verme aquí ante tu presencia es algo sin igual Atrás quedan las penas, siento que el milagro se hizo realidad Ver tu rostro sereno y tus brazos sabían que tras mí te en paz Me dicen que fue Dios quien hizo nuestro encuentro en su infinito amar Se cumple la palabra en el que sabiamente acude siempre a Dios Porque si tú le pides, buscas y le llamas con el corazón Él te estará esperando y sus brazos abiertos te recibirán Y encontrarás aquello que con fe pediste en tu necesidad Él te estará esperando y sus brazos abiertos te recibirán Y encontrarás aquello que con fe pediste en tu necesidad Oí hablar de ti y fue como sentir que un vendaval Me impulsaba a buscarte y emprendí mi marcha sin mirar atrás Tú ibas por delante guiando el paso errante de este pecador Que andaba sumergido en el vacío del mundo sin verte Señor Confieso tuve miedo de buscar tu rostro en mi necesidad Pero en mi corazón también se oyó una voz que me hizo despertar No todo está perdido, levántate y lucha, aquí mi mano está Dejé a un lado la duda y con fe y esperanza eché a caminar Y hoy al verme aquí ante tu presencia es algo sin igual Atrás quedan las penas, siento que el milagro se hizo realidad Ver tu rostro sereno y tus brazos abiertos que transmiten paz Me dicen que fue Dios quien quiso nuestro encuentro en su infinito amar Se cumple la palabra en el que sabiamente acude siempre a Dios Porque si tú le pides, buscas y le llamas por el corazón Él te estará esperando y tus brazos abiertos te recibirán Y encontrarás aquello que con fe pediste en tu necesidad Él te estará esperando y sus brazos abiertos te recibirán Y encontrarás aquello que con fe pediste en tu necesidad Al más Amén. 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 Para con tus santos se alaben por los hijos de los iglesias. Amén. Amén, mamá. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar un momento. Antes de dirigir una plegaria al Santo Cristo de la Grita en nombre de este pueblo de Venezuela, quiero expresar en nombre de los sacerdotes y de los servidores del santuario nuestro agradecimiento sincero a tantísimas personas, instituciones y comunidades que están haciendo posible esta fiesta, que no termina todavía, porque dentro de un rato, luego de la Eucaristía, el Santo Cristo, como peregrino, como venezolano peregrino, caminando por las calles de la Grita, representará el camino y la vida de todos los hombres y mujeres de Venezuela. Nuestro agradecimiento sincero a todos. Desde el más sencillo hasta el más complejo de los servicios, tiene alguien que lo ha hecho con cariño, con devoción y con fe. Quiero agradecer a los medios de comunicación social, los regionales y los nacionales, porque nos han permitido llegar a tantos hogares con la misma fe que allá nos están recibiendo. Globovisión, Radio Natividad, las diversas radios regionales y otras emisoras, nuestro agradecimiento. Y nos han permitido, repito, estar codo a codo con tantos hermanos en tantas partes del país y fuera del país. Debemos agradecer a nuestros agricultores y en especial quiero agradecer a los agricultores de este Valle del Espíritu Santo, de este municipio Jauregui y particularmente los de Bailadores, porque como todos los años, no solamente han regalado o donado las flores que adornan el Santo Cristo y nuestras calles, sino que lo han hecho con fe, con ilusión, con cariño al Santo Cristo. Nuestro agradecimiento a ellos. Quiero darles una breve noticia de algo que quizás puede pasar desapercibido, porque todos los años hay un grupo de hombres y mujeres, la Fundación de los Posaderos, que ayudan a dar, aunque sea un plato de sopa para tantos peregrinos. Pero eso es expresión de lo que estamos haciendo en muchas de nuestras parroquias, con las ollas comunitarias, con los comedores, con los bancos de medicina. Lo que están haciendo nuestros hermanos en la frontera, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Hasta anoche, ya entrada quizás la madrugada, y como expresión de que cuando hay solidaridad, se comparte no lo que sobra, sino de lo que se tiene. Podemos decirles que hemos repartido, o han repartido, pero de manera especial, todos los que trabajamos en el santuario, más de 20 mil raciones de comida. No hay comida, pero hay solidaridad. Cuesta conseguir la comida, pero se comparte lo que se tiene. Y como decía hace un momento, quizás no hay gasolina, pero hay piernas para peregrinar. Quizás no hay luz, porque nos la cortan cuando le da la gana. Nos cortan el internet para que no nos comuniquemos con el mundo, pero no nos pueden cortar la energía de nuestro testimonio de fe. A los posaderos, a todos los que contribuyeron desde una bolsa de papa hasta un buen pedazo de carne, a los que trajeron la leña o el gas, o los que prepararon las comidas, gracias a ustedes, porque esto es un ejemplo que ojalá en Venezuela cunda. Porque todos nosotros, si somos solidarios, podemos demostrar que somos capaces de vencer las dificultades con el amor de Cristo. Permítame ahora elevar una plegaria ante el Cristo de los milagros en forma de sueño, el sueño de un pastor y de una iglesia. Ante el ícono del Santo Cristo de la grita, podemos recordar cómo a lo largo de la historia han existido hombres y mujeres de fe que han tenido sueños muy especiales. Ellos han dado a conocer mensajes de parte de Dios vividos también en una profunda experiencia de fe. Jacob, nos relata el libro del Génesis, tuvo el rememorado sueño de la escala que unía al cielo con la tierra por donde subían y descendían ángeles de Dios. Este sueño incluía la reiteración de parte de Dios de concederle a Jacob una tierra propia para su descendencia, que sería tan grande hasta poder llegar a ser un pueblo. San Juan Bosco nos ha transmitido alguno de sus sueños. Uno de ellos presentaba la nave de la iglesia siempre timoneada por el sumo pontífice y que saldría victoriosa ante los ataques de sus enemigos. Esa misma nave estaba acorazada por dos columnas protectoras, una, la de María Auxiliadora, madre de la iglesia, la otra, la Santísima Eucaristía. Hace 56 años, un líder religioso pronunció un famoso discurso ante una inmensa multitud para pedir una sociedad fundamentada en la igualdad y fraternidad con pleno reconocimiento de los derechos civiles y libertades individuales. Fue Martin Luther King, quien sintetizó ese discurso con una frase que ha sido recordada permanentemente. I have a dream. Yo tengo un sueño. Con temor y temblor y con toda humildad, haciéndome eco de tantas ilusiones y esperanzas de nuestra gente, compartiendo las angustias y desolaciones del pueblo al que pertenezco y del cual soy testigo y servidor, me atrevo a presentarle al Santo Cristo una plegaria en forma de sueño. No se trata de un mero ejercicio literario ni de las fantasías que pueden surgir ante una realidad casi imposible de solucionar. Es una plegaria hecha con la decisión de la fe, el entusiasmo de la esperanza y el ardor de la caridad ante el Santo Cristo presento ahora el sueño de un pastor y de su Grey. Tengo el sueño de los hijos de Dios. Qué bonito es reconocer tu fuerza redentora por la cual podemos llegar a ser hijos de Papá Dios. Son muchas las consecuencias de esta realidad transformadora. Sueño por eso que en medio de las tinieblas que ensombrecen a nuestra sociedad sea respetada la dignidad humana de cada uno de nosotros. Dignidad de donde brotan los así denominados derechos humanos, particularmente el derecho a la vida. Sueño que podemos y podamos ser reconocidos como personas, imagen y semejanza de tu Padre Dios con nuestra masculinidad y feminidad sin romperla con propuestas ideológicas que no tienen fundamento alguno. Sueño, Señor de los milagros, que podamos vivir en fraternidad y solidaridad sin distinciones, brechas ni divisiones. Sólo así podremos hacer realidad el encuentro y el diálogo que construyen convivencia, paz y auténtico desarrollo. No resulta fácil, ya que las fuerzas del maligno aúpan el egoísmo, la prepotencia y el ansia de poder. Vivimos en una sociedad y en un momento en los cuales se hace lo contrario. No se busca el bien común. Quienes tienen el deber de proteger al pueblo y sus derechos humanos sólo fortalecen una parcialidad política que no toma en cuenta el bienestar del pueblo. Y en vez de un verdadero diálogo sin la participación del pueblo, Señor, verdaderamente, sin la participación del pueblo se realizan negociaciones que vuelen más bien a pactos de élites para consolidar los propios intereses. Por eso, aún así, soñamos con el respeto a la dignidad de todos, en especial de los más pequeños. Te lo pedimos, Señor, y que esto sea muy pronto. Sueño, palabra creadora, que las riquezas materiales de nuestra nación estén al servicio de todos sin excepción. Que ellas no sean fuentes de enriquecimiento para unos muy pocos, causa de corrupción e interés salvaje y devorador de multinacionales a las cuales no les duele el país. Señor, nuestro sueño lleva también esta plegaria dirigida a ti. Lo que sucede en el arco minero al sur de Venezuela y lo que se pretende hacer en bailadores, en Valle Plateado y en otros sitios de los Andes venezolanos, te pedimos que sea frenado, que no nos destruya nuestra naturaleza. no permita la destrucción de la casa común que nos alberga. Que nuestro sueño haga realidad la enseñanza de tu palabra de vida. Que seamos tan hijos del Padre Dios como también tan hermanos entre nosotros para así poner todo en común y que nadie pase necesidad. Tengo el sueño de los testigos del Resucitado. Nos has convertido en testigos de tu resurrección y con ello nos has dado la fuerza del Espíritu Santo. Sueño que todos los miembros de la Iglesia en el Táchira y Venezuela seamos de verdad tus testigos. Contamos con los dones de tu Santo Espíritu para producir los frutos de amor, paz, misericordia y reconciliación. Sueño que podamos mantener las manos en el arado y seguir adelante venciendo toda dificultad y esperando contra toda esperanza. Sueño que en nuestro país mediante nuestro testimonio podamos ser páginas vivas del Evangelio de la Liberación. Sueño con una Iglesia que camina porque es pueblo con todos los hombres y mujeres y mujeres del país. Qué hermoso es saber que nos has convertido en luz del mundo y sal de la tierra. Sueño que no nos dejemos vencer por el maligno y la oscurana del pecado. Bien sabes como hay muchos creyentes en ti que lamentablemente han hecho la opción por el pecado. Hay tanta gente dedicada y sometida a la corrupción. Tanta gente dedicada al comercio de muerte con el narcotráfico. tantas personas que lamentablemente comercian con seres humanos en el tráfico de personas y la trata de blancas. Tantos hermanos nuestros que prefieren la violencia como estilo de vida. Tantos usurpadores de lo legítimo que destruyen la herencia recibida de nuestros antepasados. Por ello los que buscan la auténtica paz y libertad todos nosotros preferimos a los testigos y no a quienes pontifican verdades a medias o imponen sus mentiras como si fueran la verdad. Tengo el sueño de seguir avizorando el futuro de nuestra iglesia con el gusto de ser pueblo. Es el sueño que vea a los sacerdotes ministros al lado de su gente como pastores con olor a oveja. A las religiosas decididas a caminar con su pueblo y con la conciencia de ser signos del reino de Dios. A nuestros laicos metidos en todas las comunidades haciendo real la fuerza de la palabra y de la única verdad que libera. A los jóvenes creyentes capaces de vencer los embates del individualismo para fortalecer la solidaridad. A nuestros seminaristas que sean ilusión de esperanza para nuestra misma iglesia. Tengo el sueño de ser fieles a tu santo espíritu en una iglesia con sabor a pueblo que promueve y defiende la vida. Tengo el sueño de ser tus discípulos misioneros. Como tus seguidores por el bautismo nos hemos identificado contigo. Tengo el sueño de ser el reflejo de tu rostro sereno. Tus discípulos lo podemos ser en el día a día de nuestros trabajos y acciones al actuar en tu nombre. Tengo el sueño de que al hacerlo podamos conseguir nuevos discípulos, recuperar a los entibiecidos e invitar a los hundidos en el fango del pecado a que se conviertan. A ellos les decimos de tu parte que te den un amplio lugar en sus corazones. Tengo el sueño de poder reflejar en nuestros rostros la alegría de las bienaventuranzas siendo pobres de espíritu, misericordiosos y compasivos, limpios de corazón, constructores de la paz y libres de cualquier miedo ante incomprensiones, burlas y hasta persecuciones. Es el sueño de darte a conocer como lo que eres, el Dios humanado, salvador, testigo fiel y centro de nuestra existencia. Tengo el sueño de imitarte cual divino maestro que eres. Por eso, esperamos que ese sueño se pueda concretar con la caridad del buen samaritano, con la conversión de tantos saqueos, dando de comer al hambriento y haciendo realidad el mandamiento del amor. Tengo el sueño de poner en práctica la enseñanza del pobrecillo de Asís y así, donde haya odio, venganza, ventajismo, retalación, como lamentablemente existe en nuestro país, los católicos, los cristianos, los hombres y mujeres de buena voluntad, podamos sembrar el amor. Es el sueño de ser como tú, capaces de despojarnos de nuestras prerrogativas y privilegios para estar de verdad al lado de los pobres, los pequeños, los excluidos y menospreciados. Es el sueño de ser discípulos, capaces de entusiasmar a muchos a seguirte y hacer que siga creciendo el número de los que quieren salvarse. Señor, queremos vencer las pesadillas. Santo Cristo del rostro sereno, ante ti, reconocemos que a veces tenemos algunas pesadillas perturbadoras de nuestra serenidad y que pretenden romper nuestros buenos sueños. En primer lugar, las más cercanas, efectos de nuestros egoísmos y pecados personales. Son esas pesadillas de creernos más y mejores que los demás, las del alejamiento de tu Padre Dios, las de la mediocridad y conformismo. Nos cansan y crean desilusión a la vez que nos encierran en laberintos de angustia y desconsuelo. Terminan por minar nuestra confianza en ti. Las otras provienen de actitudes dentro de la sociedad. Son causadas por la indiferencia ante lo que debemos ser y hacer. Las de una falsa esperanza que consiste en aguardar que otros sean quienes vengan a solucionar nuestros problemas. Son las nacidas del relativismo ético que pretende vaciar los principios y valores morales. Secuela de esto lo constituyen la moralidad, la negación de la centralidad de la persona humana y la falta de temor de Dios. Terminan por desalentarnos y prescindir de ti. Y las peores pesadillas nacen del pecado del mundo. Nos toca sufrirlas por la prepotencia de quienes se consideran los dueños de un poder onímodo. Es la pesadilla de la corrupción que destruye toda sana convivencia y desemboca en el menosprecio de la persona humana. Ese menosprecio es tal que no importa si el pueblo pasa hambre o los enfermos no son atendidos dignamente o los niños mueren de desnutrición. Con ese mismo menosprecio los ojos del corazón se ciegan y la inteligencia y el espíritu se embrutecen. Por ello no dolerán nunca para ellos los perdigonazos en el rostro juvenil de Rufo Chacón y muchos menos las torturas que terminarán por asesinar a hermanos nuestros como el Capistán Acosta Arevalo. Es una verdadera pesadilla que provoca tal miedo en quienes debían haber protestado ante la tortura y muerte del compañero de armas que les impide reaccionar. Es la pesadilla del silencio cómplice solo para no perder los privilegios y posiciones adquiridas. No importa el dolor ni el empobrecimiento de la gente. Lo peor es que todo se pretende justificar con mentiras tras mentiras. Buscan justificaciones en supuestas guerras económicas y fantasiosos ataques cibernéticos que no existen. En todo caso si estos ataques cibernéticos existieran podríame decir que son aquellos que han vaciado la mente de los dominados por el pecado del mundo hasta endurecer su servicio. Santo Cristo porque somos capaces de enseñar sueños de libertad te preguntamos pero te lo preguntamos pidiendo que nos ayudes ¿hasta cuándo vamos a soportar esta pesadilla que acogota al pueblo venezolano? El sueño el sueño de una iglesia con sabor a pueblo al comprobar nuevamente como miles y miles de peregrinos acuden a ti con la confianza plena en tu amor sueño con una iglesia con sabor a pueblo en salida en la calle en las comunidades pobre y para los pobres que proclama la palabra que hace arder los corazones y celebra la comunión de todos en la expresión eucarística de la nueva alianza soñamos con esa iglesia de puertas abiertas que atiende solidariamente a todos que camina las sendas de la humanidad y se la juega por la gente en el Táchira es la iglesia que soñamos tratamos y hemos decidido edificar soñamos el sueño de los hijos de María del Táchira quien desde su vivencia de madre dolorosa es consoladora soñamos con ella poder realizar las maravillas de tu Padre Dios de su misericordia de generación en generación a través de la pequeñez de tus siervos soñamos poder cumplir la voluntad del Padre como lo supo hacer María para enaltecer a los humildes y colmar de bienes a los hambrientos soñamos poder cumplir siempre el deseo de tu Madre y entonces hacer lo que tú nos dices ante ti cual es peregrino de todos los tiempos y lugares del Táchira y de Venezuela y del mundo reafirmamos que podemos hacer realidad los sueños que te hemos presentado al imitarte y dar testimonio de tu amor danos tu gracia sabemos que en las tempestades y pesadillas que nos azotan tú estás en nuestra barca y no permitirás que susobremos te has hecho uno de nosotros y tus brazos amorosos nos sostienen y nos protegen con el empuje de tu gracia queremos también que nuestros brazos quizás débiles pero llenos de tu amor sostengan a los más débiles acompañen a tu pueblo y reciban a quienes se arriesguen a regresar como lo supo hacer el hijo pródigo esos brazos están permanente abier permanentemente abiertos para perdonar y purificar a los hundidos en el pecado del mundo ayudándolos a asumir sus responsabilidades ante la justicia no se cierran y tampoco empuñan ningún mazo con el cual golpear y transmitir odio venganza ofensas retaliación al contrario son brazos bien dispuestos para continuar edificando en Venezuela tu reino de justicia paz libertad en el amor sabemos que eres el centro de nuestra vida el principio y el fin el único y verdaderamente eterno te proclamamos como el Dios humanado que con el rostro sereno de tu entrega en la cruz liberadora has sido eres y de seguro seguirás siendo siempre el único y verdadero protector del Táchira y Venezuela amén vamos a dar ahora la bendición con el símbolo de la vida la vida que puede ser menospreciada por muchos pero que para nosotros es lo más importante el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompañe y les proteja siempre que viva el Santo Cristo de la grita y con voz fuerte cantamos el himno al Santo Cristo Santo Cristo del rostro sereno de la grita divino pastor nuestro nuestra senda tu cruz ilumine y alantarnos valiente de amor Cristo del rostro seré, de la grita divino pastor, nuestra sienda tu cruz ilumine, y al andarnos, parientes de amor, por los montes y valles andinos, mis senderos conducen aquí, y aunque lejos esté nuestro cuerpo, estará siempre el alma en mí. Santo Cristo del rostro seré, de la grita divino pastor, nuestra sienda tu cruz ilumine, y al andarnos, parientes de amor, que viva el santo cristo de la grita, que viva la grita, que viva el táchira, que viva la iglesia católica, y ese aplauso que se oiga el santo cristo de la grita, que se sienta, que se oiga, que se oiga, sí señor, dos, dos de la tarde, la pena.